¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué más de Crash Bandicoot 4? Y bueno, pues me he puesto la skin... Me encanta decirlo así. La skin clásica, que está muy chula, tío. Y bueno, la skin clásica de Coco. Joder. Mira, solamente por este trocito merece la pena estar repitiendo todo el rato, tío. Atentos, eh. ¿Qué viene, chicos? ¿Qué viene? Vaya, se ve que te tiene algo de manía. ¿Pero cuántas veces has machacado ya a ese pringado? Tres. Sí, ¿solo tres? Vaya, creía que eran más. Hay un montón de pullitas. Pero no sé el por qué en realidad, tío. Hay como un montonaco de pullitas alrededor de que solo existieron hasta el Warper, tío. Que a ver, que yo entiendo que los siguientes juegos tampoco fueron la panacea de lo más bien. ¡Virtuoso y de lo más increíble del universo! Pero, coño. A ver. No, dejan de ser IPs. Hostia, casi me mato ahí. IPs que quieras o no, pues tuvieron sus cosas. Tuvieron sus ventas. Tuvieron sus... Me cago en la leche, eh. No te estoy mirando a ti. Juego de los titanes. Es que Juego de los titanes salió hasta para cagar. ¿Sabes el menú que tienen algunos baños para darle y que te eche chorrito y esas cosas? Hasta para esos putos baños, tío. Para poder puto jugar en el baño. Es increíble, tío. No, en serio. O sea, es el Skyrim de los Crash. Es que... Una cosa de locos, tío. Bueno, ya no sé cuántas veces he repetido este puñetero mapa. Siempre quedándose alguna cosa por ahí suelta. Y espero por Dios ahora... Bueno, no me ha salido mal en todas las anteriores. Pero vamos, puede pasar. Obviamente, no tengo que morir porque hay una cinta. Y me gustaría conseguirla. Pero vamos, si muero no pasa nada. Una de dos. O directamente corte y os digo... Me he conseguido una cinta. O directamente, pues... Yo qué sé, tío. Ni la veis. Ya está. Si tampoco tenéis que verla, ¿no? Me encanta la skin clásica, tío. Es que está súper bien hecha. Ay, Dios mío. Pero no sé. Es que la gracia del principio, tío. Te lo juro. Es que me ha... Antes... O sea, la primera vez me ha puto roto, tío. Porque hay como un cachondeo alrededor de que Crash en realidad es... Pues, bueno, es Crash desde los inicios. Que para mí lo es, ¿vale? Pero hay como una cantidad increíble de gente a la que no le parece así. Tío, esta puta zona... La Virgen María. Qué dolor de escroto es esta zona, tío. ¿Cuánto rato me he pegado? Creo que absurdamente... No, no voy a morir. Voy... Uy, mi madre, por Dios. Es que lo he hecho súper tarde lo del botón. Claro, es verdad. Es verdad, coño. Bueno, no sé si saldrá bien esta, pero... Bueno, por luego. Poo, mirad. ¿Os gusta, chicos? Madre mía, increíble. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Lo que pasa es que... Joder. No diría que falla como una escometa de feria, pero es como... Hay que ser demasiado precisos a veces. Demasiado. Y sinceramente... Uy, creo que me mataba. Y sinceramente, ser tan preciso en algo como en parar el tiempo... Hostia, ¿eh? Uf. Uf. Mira, esta fue una de ellas, por ejemplo. Antes vamos a ver lo de la cinemática. Que tengo unas ganas de saber qué cojones ha pasado ahí. ¿Y quién de los dos ha sido? A ver... Eh... Vale, bien. Es que hay una probabilidad de matarte ahí, ¿vale? Porque por la perspectiva... Yo y la perspectiva, ya sabéis que somos tremendos enemigos. Enemigos desde, bueno, desde bien chiquitos. Desde bien chiquitos y panzones. Encima estoy como... Es que no hay que saltar doble esta zona. Entonces, hay que esperar hasta el último momento. No, pero aquí van bastante lentas. Como se nota que es aquí, bueno, mira. Te vamos a dar un poco de cancha, ¿vale? Para que te acostumbres al tema de parar el tiempo. Luego no. Luego tengo... Al menos yo tengo las sensaciones de que van muy rápido. Vale, la cinta ya está. La primera. Y... Aquí hay... No, aquí no. No, era... Es verdad. Era aquí a la derecha. Pues se recordaba, digo. Era aquí donde había algo arriba. Pero no, no. Es más... Es más a la derecha. ¿Veis las cajas esas de ahí? Ahí. Hay que escalar. Uf. Vale. Coño, es verdad que esa mierda es de hielo. Nunca me acuerdo, tío. Es que es una cosa... Vale. Bien. Ok. Es que hay que tener cuidado porque cuando haces el derrapazo en el hielo... Sale aceleradísimo. Pero acelerado es quedarse muy corto. Entonces las probabilidades de morirse son muy altas. Entonces hay que tener tremendo cuidado. Se toma por culo. Tonto. Lo del pingüino, tío. Es que los pingüinos... No me... Pero ¿cómo me he muerto yo ahí? A ver. Vale. Ahora va bien. Joder. Yo no entiendo qué ha pasado, tío. Yo no entiendo qué ha pasado, pero vale. Aquí me tengo que acordar que hay una cajita... Ahí. Más arriba. Por si la mosca, comprobamos. Hay más. Es que no sé. Hay varias zonas que te digo que son... Son fáciles de ver que hay cajas. Como por ejemplo esto. ¿Vale? Pero... Tío. Hostia. Las han escondido con ganicas. ¿Con ganicas? A ver. A ver. Que soy medio maño. Te tengo que decirlo bien. ¿Sabes? Con ganica. Medio maño. Una po... Es que... A ver. Es que fuera bromas. Soy plenamente maño. Lo que pasa es que como siempre me van a decir... Medio maño, ¿no? Como he visto la mitad de tu vida ahí en Zaragoza. Y luego la otra mitad hace no sé dónde. Y yo... Eh... No. Soy maño. Soy maño de pura cepa. Es lo que hay. Brutico como yo solo. Y las cosas... Pues cuando voy de visita se me pegan. Si estuve viviendo 6 o 7 años en Canarias y no se me pegó nada. A ver. Esto es más fácil al revés. El problema... Ah, pues... ¡Uy! Pues ha llegado luego. Perfecto. Vamos a aprovechar. Perfecto. Iba a decir... Me da a mí que no llegamos. Pero vamos... A una mala... A una mala tenía la plataforma de abajo. Vale. Esto es la verdad que se ven bastante... Más rapidotes, tío. O esa es la sensación que tengo. ¿Sabéis lo que pasa también? Que... Este juego... Al menos a mí. Yo no sé a la gente... A los demás, ¿vale? Pero a mí me va un poquito el entorro de Enfrens. De Fremazus. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces lo veo como muy acelerado una zona y otra no. Y además se nota que hay zonas que tienen menos carga gráfica y... No veas tú. ¡Hostia! No, 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 no. Vale, no ha llegado. No ha llegado porque no ha querido. Es que esto... Esta parte es el infierno, básicamente. El infierno sobre la tierra. ¡No! He pisado los dos. No. Y... Qué puta cagada, tío. Al pisarlo todo se me ha ido totalmente a la cabeza. Tío, por favor. Que no es tan difícil. Es que yo tengo un serio problema al alcanzar las tres muertes, ¿eh? Te lo digo en serio. O al estar a punto de creer que ya he alcanzado las muertes. Porque me ha pasado alguna vez que digo... Aquí no pasa nada. Tú corre, que tú corre. Y tenía un intento más. Y es como... Eres gilipollas. Pero en serio. Hasta las tres vidas... Juego de puta madre. Cuando alcanzo más muertes de las tres... Cometo unas cagadas y unas cosas que te... El puto hielo, tío. A ver, no. Es que... En fin, tío. Bueno, esto ha sido al principio. Aquí no... Ya me estaba callando como una puta, ¿sabes? En plan de... Bueno, para que sepas que hay que cortar aquí. Aquí no hace falta, hombre. Si ha sido al principio. Si ha sido al principio, buen hombre. Caras del futuro. Joder, esta zona la odio, tío. Uy. Porque van... Digamos que van como descontinuadas las... Las placas de hielo. Entonces hay que tener cuidado. Básicamente, cuando avanzas... Porque, por ejemplo... Vale, no. Puedo volver hacia atrás. Voy a decir... Puedo volver, ¿no? Vuelve a casa, vuelve. No quiero morir, básicamente. Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Por favor. Tío, estos tíos... Son súper fáciles de matar. Pero por alguna extraña razón... Se me aprieta el culo con ellos, tío. Guau, voy a tener que esperar un huevo. Bueno, no haría falta... Pero es que no me la quiero jugar. Chincheramente. Aunque... Ah, vale. Iba a decir... Siempre es una quebrada la que va por el otro lado. Pero no, van de tres en tres, hombre. Casi me puto mato otra vez. Vale, no había aquí nada arriba. Uy. Que tengo miedo a las TNTs. Es que las carga el diablo. Uy, es verdad. Cuidado. Ahí. El brasero. Es que me acabo de acordar ahora, tío. El puto brasero, tío. Y yo yendo tan campante... ¡Coño! Hostia, es verdad. Ya me las iba a olvidar otra vez. Y mira que no son difíciles que se ven, ¿eh? Es que... ¿Sabéis lo que pasa también? Que me distraigo yo con la facilidad de... De una mosca. Uy, perdón. De una mosca. Me la voy a jugar con el Aku, pero... A ver, no hace falta tanta altura. ¡Páralo! Me cago en la puta. A ver, mi intención era subirme encima y mirar si había cajas. No había cajas. Y pierdo el Aku. Y pierdo todo. Bueno, mientras no pierdo la vida. Ahí. Que no baje mucho porque entonces la hemos liado, básicamente. Pues no sé. ¿Dos TNTs? ¡Uh! Vale. No me cuadraba ese número, ¿eh? Estaba todo el rato en plan de... ¡Uh! Me da a mí que no, ¿eh? Me da que... 8, 8 a mí me da que no, ¿eh? ¿Cuántas multas han sido al final? 5. Hemos estado a punto, tío. Pero este el caso es que cuando no vas a por las cajas... Está súper fácil, tío. Lo peor es que el mapa, ahora que lo veo... Me lo estaba chivando totalmente, tío. Mapa de hielo. Es que no se me metía en el mapa de hielo y por alguna extraña razón... Yo... Es como que mi cabeza entraba el... 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 Básicamente que no había problema, ¿sabes? Y es como... ¿Cómo que no hay problema? ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo de... Me va a meter al mapa porque... Quieras o no... Entre que carga y no carga, tío. Es que siempre me olvido alguna caja o alguna charla. Aunque esta hay que decir que estaba un poco cabrona, ¿eh? Un poco cabrona. Eso sí. Lo de las muertes, yo la verdad es que aquí tampoco ni me voy a molestar. Lo más mínimo vamos a ir. Espirra aún no. Lo puto siguiente. No, porque la zona del raíl... Yo tengo... Yo tengo un problema con lo del raíl, ¿eh? Es increíblemente difícil para mí, tío. Es increíblemente difícil esas partes para mí. Bueno, también hay que decir que está un poco cabrona, pero... A ver, es que no hay que avanzar mucho con el hielo si no sale disparado, tío. Por ejemplo... ¿Veis lo que os digo con el hielo? Dios, es que es horrible. Aquí es como evolucionar el hielo a algo peor, tío. Joder, pero con este aspecto. El mapa, que me recuerda completamente a los mapas estos con las foquitas y todo el rollo. Espero que no hubiera nada arriba. Tenía... Es que yo no recuerdo nada, pero tenía pinta, la verdad. No te voy a engañar. ¿Dónde? Era más adelante, ¿eh? Cuando había... Me voy a centrar primero en esto. Porque luego tenemos serios problemas. Y nos puto matamos para no variar. Pues no me ha golpeado porque no ha querido. A ver, esta mierda... Aunque, bueno, desde abajo creo que llegué una vez, ¿no? Fua, no me acuerdo de lo que acabo de hacer hace dos segundos. Y yo pretendo hacer una cosa perfecta aquí. ¡Hijo de puta, se ha escapado! ¡Hostia, por menos mal que me he fijado! Pero bueno... ¡Qué cajita más traviesa! Me podría haber jodido completamente el... Pero vamos, que si estoy plenamente seguro de corto aquí, ¿sabes? Corto allá y maquillate, maquillate... ¡Hostia, que sí! Vale, aquí era primero por la derecha porque por la izquierda es el camino como tal. Y claro, hay que tener un severo cuidado con estas zonitas. Tío, lo de los Aku sí que es verdad que aquí habría estado bien que de... Que te habría... Te hubieran dado la inmunidad en lo... En el minijuego del raíl, ¿eh? Monorail, monorail... Es que cada vez que digo raíl me viene esa gilipolle de los Simpsons, tío. Y es una cosa absurda porque no tienen... No tienen nada que ver una con... Bueno, sí, bueno, sí. El monorail va encima de un raíl, ¿no? Por eso se llama monorail. Pues imaginaros cuando me quedo yo solo. Al menos ahora estoy compartiendo las gilipolleces al mundo. Dios, esto va a doler, tío. Es que lo veo venir. Es que se me da... Se me da súper mal. Es que se me da súper mal, tío. La verdad que han sido un poco cabrones poniéndote el checkpoint detrás, ¿eh? Hostia, casi la vuelvo a liar, tío. Cuando le he cogido ya el truquillo... Es que ya le he medio cogido el truco al... Al tema. Bueno, la parte del final la verdad que es un poco puta. Ahí. Es que el concepto lo estaba entendiendo como un poco al revés. Porque... Tengo dos opciones para pasar la puerta. Y yo solo veía una, ¿sabes? Que cuando estaba arriba. Y es en plan, no. Cuando está abajo. Cuando está pegado lo más abajo posible también. Le das al parar el tiempo. Y básicamente cuando vas a... Vas a pasar. Pues, ¿qué pasa? Pues que... La puerta se abre justo. Pero te juro que no lo estaba viendo, tío. Y si no llego a tener el acu aquí, pues me voy a la mierda, básicamente. Aunque bueno, estos acus me los debería de quitar, ¿no? Es un poco de Handicam, tío. Entre que mueres y no mueres y... Ah, yo creo que se iba a morir directamente a estas gilipollas. ¿Por qué me estoy quitando los acus y todo el culo? ¿O qué? Bueno, da igual. No problemes. Si soy profesional. Tú me sacas de los raíles y me convierto en el mejor jugador de Crash. Tío, he llegado a ver de los mapas que he visto como tal. Para ver cómo... Sobre todo al principio. Porque digo, ¿cómo son aquí el tema de las reliquias? Joder. Y yo creyéndome que en el Warped se habían pasado, ¿sabes? Y yo creyéndolo. No, no. Aquí se han pasado, ¿eh? Se han pasado. Porque los mapas son chungos. Y el tiempo... Justito, justito, ¿eh? O sea, aquí sacarte el platino... Horrible, ¿eh? Horrible. Es putamente horrible. Aunque bueno... Siempre me olvido de las estalactitas. Bueno, aunque ahora también es verdad que ya... Ya no es exclusivo de Play. Ahora también está en Steam. Hay que recordarlo. Además, fue una noticia súper rara. Porque lo empecé como una semana o dos... Uy, casi me vuelvo a olvidar. Lo empecé como una semana o dos el juego. Y de surprise, sin verlo ni olerlo nadie, de repente anuncian para Steam el crash. Y fue como... ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque bueno, era el 18, ¿no? Pero era el 18 de este mes o del anterior o del siguiente. Madre mía, la paja mental que tengo yo con esto. Juraría que está ya. Juraría. Porque yo lo he visto, ¿vale? Yo lo he visto en ciertas páginas. Entonces, cuando lo ves en ciertas páginas, pues ya intuyes. Buenísima, Lenso. Desde luego, la primera la feis. Tío, es que este bonus es súper, hiper fácil. Aunque bueno, hay que recordar que la primera muerte ha sido aquí. Ahí. Esto es bastante más fácil si paras el tiempo. Es que se me olvida a veces, tío. Nada, esto está tremendamente sencillo. Luego saltas aquí doble. Esperas. Y ya está. Ahora el problema es esto. Dios. Es que es juntar el hielo. Juntar las ganas de comer con las... ¡No ha rebotado! ¡No ha rebotado! Y no sé por qué. ¡Pero qué felicidad! ¡Ay, Dios mío! Es que no sé. Todo el rato me estaba pasando, tío. Yo quería hacer el doble salto como lo que acabo de hacer aquí ahora mismo. Pero rebotaba en el bloque. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te mueres, básicamente. Es que es lo que hay. Es que no hay más. A ver, tengo aquí por aquí arriba porque está la gema. Y esa es otra. A ver si lo hacemos bien. La verdad, quedan bastante tiempo de inmunidad. Al principio se me hacía muy corto, pero ahora se me hace súper largo. No sé por qué, eh. O sea, al principio se me hacía como súper corto y ahora es como... Tío, pero si te da tiempo, pues ahora qué yorica eres. Eres un yorica. Vale. Hay que mantener. Y ya estaría. Facilísimo. Vale. Esto, a ver. Bueno, quiero suponer que si explota la nitro, explota la caja. O sea, por pelotas. Por pelotinguis. Hostia. Uy. Creía que no llegaba, eh. Hostia, el puto tiburón este hay que pillar. Además es que justo se timea siempre cuando va hacia abajo, tío. Me he dado cuenta. Vale. Entonces, para aquí. ¡Ay, es verdad que son tres balsas y ya está! Soy gilipollas, tío. Soy tontísimo. No, pero es que lo que me pasa es que voy todo el rato con las ganas de correr y correr y correr y correr y correr. Trato cargar a la mierda de mapa, tío. Que, por cierto, dándole vueltas a lo de antes, me refería a habilidades temporales. Ya sabéis, las típicas... Cuando son de habilidades temporales, estas son de las típicas que te metes en el nivel, la tienes y ya está. Con habilidad me refiero, pues, bueno, a lo que todos sabéis y conocéis del... Del crash que no hace falta que os lo explique. ¡Joder! Tío, ahora, putamente en serio. Que se fuman con estos mapas, porque no es ni medio normal. Yo no sé. No sé si es que es el hitbox de las nitros. Es que lo estoy haciendo regulero. No sé, tío. Es que, tío, no entiendo. Porque esta parte no te estampas... Bueno, sabiendo cómo hacerla, claro. No te estampas ya ni de broma. Pero cuando rebotas en las siguientes, es que es... Es que, no sé, te lo comes y ya está. Es que no hay más. Aunque yo juro ya que reboto bien, pero vale. Es que esto ya... Yo intuyo que esto va ya a la suerte. Vale. Ahora más o menos ha sido cuadrado. Es que si me llego a chocar ahí contra una nitro, yo ya... Vale. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Joder! Tío, es que la de veces que me he estampado ahí con la tontería. Rollo de las rozas con un pelillo de... No había visto las nitro. En este mapa es que das un paso en falso y te vas a tomar por culo, tío. Es que es una cosa... No, aún así lo seguiré diciendo. Estos mapas me encantan, tío. Tienen un rollo que no sé. Tienen un rollo que me encanta. Y el único que me ha dado de verdad problemas, pero problemas de verdad, ha sido uno de los primeros, tío. Que escondieron como demasiado bien las cajas. No entendí luego tampoco ni por qué. Es que creo que explotan todas, ¿no? Prefiero quedarme aquí arriba, la verdad. Vale, es que esto ahora es todo nuevo para mí. Entonces estoy un poco acojonado, la verdad. Pero tiene pinta... Ah, vale, esto es para sacar tiempo, ¿no? Nada, pero entre que rebotas, más. Y luego haces el doble salto... Madre mía, si tienes... Tienes para controlar el tiempo y la caída y de todo. Ah, ya está, ya está, es el final. Vale, 175. No había ninguna oculta, entonces. Perfecto. Es que no me gustó nada ese mapa por eso, tío. Porque estaban súper escondidas y encima era chunguísima. Pues ya estaría. Sí, ¿no? Es que otro mapa ya se va a salir esto de cuadra. También hay que decir que estoy hasta los huevos. Se me va muchísimo tiempo en este juego, tío. Bueno, chavales, corto aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.